Anímese a imaginar, para que no ocurra nunca más, anímese y piense. Los de afuera que aprietan, los de adentro que conspiran. Golpe de estado, una historia imaginaria que duele como la verdad. Mostramos verdad, esta vez mostramos una amenaza. Nuestro compromiso, no ceder, hoy a las 22 por Canal 13.